Muy buenas noches para todos, mi nombre es Julián Andrés Rey Peñaranda y en nombre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga les doy la bienvenida a este segundo concierto en el marco de la decimoquinta edición del Festival de Arcos UNAP. Este concierto hace parte de la conferencia que tuvimos esta mañana acerca de los violines negros del Cauca. Quiero agradecer muy especialmente a la maestra Paloma Muñoz por hacer esto posible. Además, quiero agradecer a todos los patrocinadores que se han sumado a nuestro festival. Ellos son el Ministerio de Cultura, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bar Music Colombia, Iberacademy, Fundación Bolívar da Vivienda, Conservatorio del Liceo en Barcelona y Yamaha Musical. Mil gracias a todos, que disfruten el concierto. Gracias a todos. Mil gracias a todos los patrocinadores que se han insertado en cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 La Paz 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 La Paz